Puedes sacar a un mexicano de México, pero nunca sacarás a México de un mexicano. Aquí estamos, en las pulgas, en el remate, en el tianguis, a ver qué encontramos el día de hoy. Nos encanta venir. Acá otra montaña de molcajetes y metates acá abajo. ¡Qué bonitos! Este comal es de barro, para unas gorditas de nopales o una quesadilla de flor de calabaza. ¡Qué rico! Mira, que nunca había visto un molcajete con esta figura, este burrito. ¿Qué precio tiene, joven? ¡60! ¡Ay, mira, estos son en forma de chile! ¡Qué bonitos! ¿60 por estos? Sí. ¿Y estos? ¡35! ¡35! Este es el puesto de las hierritas. Y mi amiga andaba buscando Cuachalalate y ya se lo encontré. Le voy a llamar para avisarle. Este es el puesto de los santitos. Estos están más grandes. Esta Virgen de Guadalupe, qué bonita, ¿eh? ¿Qué precio tiene esta Virgen? Esa está en 350. 350 dólares. ¡Qué bonita! ¡Preciosa! Por acá está San Judas Tadeo. Hay mucha gente que le tiene mucha fe a este santo. No, es San Judas Iscariote. Es San Judas Tadeo. ¿Qué te encontraste? ¡Ay, qué bonita! No, ya para el café de olla, dice Julio. ¡Qué bonita! ¿Qué precio tiene, oiga? Esta. Esta. Esa en 30. 30. Está muy bonita. Bueno, aquí a llevarnos una papallita. Buenísima para la digestión. Hay que probarla. No hay que llegar a comprar algo de comer también. Aquí hacen tortillas recién hechecitas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un menudito para la desvelada. Mis gorditas con sus nopalitos, curtido de repollo y una salsita de molcajete deliciosa. ¡Aprovecho! Mis gorditas con sus nopalitos, curtido de repollo y una salsita de molcajete deliciosa.